Música Antes de finalizar, bueno porque ya en este momento ya basta subir El tema este, la comedia, tu como lo ves que ha ido evolucionando Quedo cambiando por todo lo que se ha visto últimamente Del stand up, de los chistes que bien dices que en un momento Pues el público familiar, se debe de cambiar el concepto Pero vemos de repente que a algunos, pues se les llega a pasar Y no saben trabajar para todo tipo de público rayo, es la realidad Si tu me dices que ha evolucionado en Guadalajara en la comedia, nada O sea no hemos evolucionado nada porque Hacemos cada quien nuestra rutina y cada quien evolucionamos a nuestro paso y a nuestra manera Si me hablas en un conjunto creo que no hemos evolucionado nada porque No hemos trabajado en conjunto con comedia Pero cada quien en lo particular si ha evolucionado mucho Acerca del stand up, yo digo que del stand up Pues no, yo digo que el stand up sigue siendo muy underground en la ciudad de Guadalajara Y no, no, creo que todavía le falta un poco Pero hay que seguir dándole oportunidades a los stand up Para que también se abra el camino en este vasto gusto de la gente tapatía Bienvenidos a todos tus sitios con los canardes Gracias losيos que hacen los socios con la gente buffade Lo cual las han prestado 30 años Gracias por ver el camino Gracias por ver el socio